Y los goles y la secuencia, desde la movida nomás. Esta presión, de Blanco sobre Medaglia, lo sigue Blanco, le gana la pelota cuando Medaglia le hace adentro, la suelta a Bellucci, y ya Bellucci recibe con intención de rematar, porque tiene espacio, porque ve al arquero adelantado. Todas esas situaciones se dan en la movida del balón. Este es San Lorenzo, esto refleja San Lorenzo, obliga al error del adversario también.